¿De dónde viene? De la orilla del río, pescando. ¿Por qué? Es que esto es una playa más o menos del hotel. Ah, privada. Algo por ahí. Ah, como el guatón de Lipigás están. Registro viralizado en las redes sociales que nuevamente abre la polémica si existen o no playas privadas en las riberas de los ríos y lagos de Chile. Juan José es guía de pesca con mosca, español de nacimiento, pero con residencia hace más de 20 años en nuestro país. Este martes se llevó una desagradable sorpresa mientras realizaba esta actividad en el río Trancura, en Pucón. Usted sabe la ley de Chile, ¿no? 15 metros de la orilla del río, del nivel de máxima crecida, es público, son fiscales. Así que, buenos días. Un hombre que se identifica como un trabajador del Hotel Rakao, en esta zona, le consulta por su presencia en la ribera de este torrente, frente a la propiedad del hotel. El hombre incluso le pide identificarse. Me está diciendo que es parte del hotel, que la playa pertenece al hotel y ahí es cuando yo estaba en principio un poco sarcástico y luego ya le dije, ah, entonces estás como el suceso que ocurrió en cierto lago de Chile con una persona importante acá. Efectivamente, no existen playas privadas en nuestro país. Las riberas del mar, lagos y ríos son de uso público. Instruir la correspondiente fiscalización, porque se le solicitó a una persona salir desde el interior de un río, cosa que no puede ser, ya que este es un bien nacional de uso público. Por eso insistimos, en Chile no existen playas privadas. Quisimos conocer la versión del hotel. Su gerente general vio la publicación en redes sociales, reconociendo de inmediato que el actuar del trabajador que sostiene el diálogo con el pescador no fue el correcto. Dice que una acción de este tipo no representa el espíritu del hotel y pide disculpas. Y en esto asumimos la responsabilidad, no está bien instruido al respecto y es nuestra responsabilidad educar y formar a nuestros trabajadores o colaboradores. Y eso es lo que vamos a hacer y asumimos que él necesita de alguna forma una instrucción de cómo funciona la norma. No obstante, nosotros como hotel, como RACAU somos bien claros y enfáticos en decir, esta no es una playa privada, es un bien de uso público y de alguna forma queremos compartirla como tal. Recuerde que si usted quiere denunciar casos de este tipo, donde se le niega el libre tránsito en las playas de nuestro país, lo puede hacer a través de la sección denuncia del sitio web bienesnacionales.cl.